La selección de rangos y celdas en Excel es muy importante para poder realizar modificaciones. Por ejemplo, podemos seleccionar una celda para poder ingresar valores o cualquier otra información que queramos. También la podemos seleccionar para poder realizar cambios que aplicar directamente dentro de la celda. O también es posible que requeramos seleccionar una celda o un grupo de celdas para hacer cambios en conjunto. Es decir, que podemos seleccionar este rango y aplicarle a todo el rango un mismo formato. Ese formato quedaría de una vez completo para el rango. Normalmente también podemos seleccionar rangos en los cuales ya tengamos información para aplicar cambios. Por ejemplo, este rango para aplicarle manegrilla o un rango completo para aplicarle, por ejemplo, bordes a las celdas. También es posible seleccionar los rangos para eliminar los valores. En este caso podemos seleccionar el rango y darle suprimir, oprimir la tecla de suprimir para eliminar los datos. En Excel también es posible seleccionar los rangos. Cuando seleccionamos el rango vamos a notar que hay una celda que es la celda activa. Y el cursor se va a mover dentro de la celda activa. Cuando presionemos la tecla de Tab nosotros vamos a poder cambiar la celda activa. Para hacer una modificación o hacer que el cursor únicamente se mueva dentro de ese rango. También es posible utilizar la tecla de Enter para que se mueva hacia abajo en cada una de las columnas del rango. De esta manera podemos o ingresar valores. Por ejemplo, acá tenemos seleccionado este rango. Y dentro de ese rango ya sabemos que está sobre la celda F5. Más o menos vamos a colocar aquí el título de la columna. Luego podemos saltar a la siguiente y luego vamos a ver que al darle Tab podemos pasar a la siguiente celda de abajo. Si queremos seguir hacia abajo podemos presionar Enter. Y podremos llenar la tabla con los demás valores. Entonces, es posible seleccionar el rango para poder darle formato a la celda, para poder eliminar valores, para poder escribir en ellos y que el cursor se mueva dentro de los valores. Otra forma de selección que nosotros podemos utilizar es en la barra de nombres, el cuadro de nombres. Este de acá, vamos a poder seleccionar y escribirle la celda a la cual queremos ir, por ejemplo, la celda B5. Al escribir en el cuadro de nombres y presionar la tecla Enter, él nos va a desplazar o nos va a seleccionar esa celda. Vamos a decirle que nos seleccione la E13, presionamos Enter. También podemos, es posible darle un rango, el nombre de un rango para que nos lo seleccione. Bien, esto ocurre gracias a que toda selección de rangos tiene un nombre y ese nombre está especificado por la primera columna donde iniciamos la selección y la última donde aparece este punto. Es decir que este rango que acabo de seleccionar corresponde al rango B5, se utiliza la separación de dos puntos, E13. Es decir que si lo quisiéramos seleccionar podemos compararnos en el cuadro de nombres, escribirle B5, dos puntos, E13 y al darle Enter, él nos va a seleccionar también ese rango. Es una forma también de seleccionar rangos. También es posible seleccionar rangos que no son contiguos, o sea que las columnas están separadas. Y esto se puede hacer seleccionando la primera columna, selección normal, clic sostenido y presionando en el teclado, vamos a presionar nuestra tecla de Control, vamos a tenerla presionada y vamos a seleccionar el segundo rango que queremos. Y así podemos seguir seleccionando cualquier otro bloque, por ejemplo esta columna y así sucesivamente. Una vez que soltemos la tecla de Control, el rango se va a desmarcar. Esa es una forma también de selección. En este caso también podemos hacer la selección con el teclado, en este caso se presiona la tecla Shift o la tecla mayúsculas, se mantiene presionada y podemos arrastrar con las flechas, no con el mouse, sino arrastrando, presionando las flechas, puede ser la derecha o hacia abajo, para según la selección que queramos, sin soltar la tecla mayúscula. Para realizar selecciones discontinuas usando el teclado, lo que debemos hacer es seleccionar el primer rango, un Shift, presionamos la tecla Shift sin soltarla o la tecla mayúscula, vamos a seleccionar el primer rango, luego tenemos que presionar las teclas de Shift y F8 al tiempo, desplazarnos a la siguiente celda y presionar Shift y la flecha hacia abajo para poder seleccionar. Y debemos, si queremos seguir repitiendo, lo mismo, volver a presionar la tecla Shift o mayúsculas F8 y podremos seleccionar más rangos discontinuos. Para deseleccionarla no basta sino soltar la tecla de Shift y presionar cualquiera de las flechas y se deseleccionaría la celda. Otra forma de editar y de seleccionar ya el contenido de la celda es ubicárnoslo sobre la celda. Para editar una celda, pues hay varios métodos, uno es presionar doble clic sobre la celda, con lo cual se activa el modo de edición en el cual nosotros podemos seleccionar una celda, ya sea para borrar el contenido sin tener que volver a escribir todo, o ya sea para realizar alguna modificación. En ese momento, cuando estamos en el modo edición, podemos usar algunas herramientas, como podemos ver acá, por ejemplo, tipo de letra, color, pero algunas se desactivan, ya que no es posible hacerles cambios de alineación, por ejemplo, de ajuste o de formato numérico a los valores, mientras estemos en el modo edición. Para salir, pues tenemos que entrar y darle Enter para ingresar el valor de nuevo a la celda. Por ejemplo, acá podemos editar este valor, también lo podemos hacer aquí en la barra de fórmulas directamente, ahí ya no es necesario doble clic, sino un solo clic, o también presionando la tecla F2. Cuando estamos acá, podemos utilizar, por ejemplo, las teclas de inicio, que se utiliza para ir al inicio de una línea en los procesadores de texto, para ir al inicio de la misma, o la tecla de fin. Otra herramienta que podemos utilizar para selección es el comando IR A ESPECIAL, el cual nos va a permitir seleccionar ciertas celdas que cumplan con ciertas características. Veamos un ejemplo. Vamos a seleccionar este rango de acá, y vamos a decirle el comando IR A ESPECIAL, lo vamos a encontrar en la ficha de inicio. Vamos a ir acá a la parte donde está esta lupa que dice BUSCAR y SELECCIONAR, y vamos a seleccionar IR A ESPECIAL. En esta parte le vamos a decir que nos seleccione solamente las celdas que están en blanco. Le vamos a darle CELDAS en blanco, y ACEPTAR. De manera que dentro del rango él nos ha seleccionado aquellas celdas que están vacías, y podríamos aplicarles un formato, por ejemplo, un color. Otra opción que también podemos utilizar dentro del comando IR A es que seleccione la región actual. Vamos a ir a INICIO, recuerden, BUSCAR y SELECCIONAR, IR A ESPECIAL. Vamos a decirle que nos seleccione la región actual. Él entiende la región actual como la región que está seleccionada o está ubicada entre una columna en blanco y esta fila que también se encuentra en blanco. Entonces, parte de eso para seleccionar esta área como región actual. Por ejemplo, estas celdas de acá contienen una fórmula, que es un porcentaje. Recuerden que nosotros nos ubicamos dentro de la celda y en la barra de fórmulas, él nos muestra la fórmula, o nos muestra la... Si la celda contiene fórmulas, podemos verla. Observen que este valor de acá, que dice CILINDRADA, es un valor numérico, no contiene fórmula, mientras que este está escrito con fórmula. Este es E38 por el 10%. Eso lo veremos más adelante en la parte de formulación. Pero, gracias a eso, nosotros podemos seleccionar en un rango. Vamos a ir al comando IR A ESPECIAL y le vamos a decir que nos seleccione celdas con fórmulas, aquellas que contengan números. Y él nos va a seleccionar únicamente estas del rango. También es un comando muy útil. Ya para terminar, dejamos una selección de algunos atajos o comandos abreviados que se pueden utilizar para seleccionar filas, columnas. Por ejemplo, aquí encontramos la tecla SHIFT INICIO. Recuerden que la tecla MAJUS es la misma tecla SHIFT. Por ejemplo, para seleccionar la región actual, pueden presionar CTRL más la tecla MAJUS o SHIFT más el asterisco. Vamos a hacer la prueba. CTRL más la tecla SHIFT más el asterisco. Nos selecciona la celda actual. También es posible seleccionar la fila completa o con la barra CTRL y la barra espaciadora, seleccionar una columna completa. Debemos estar parados en una celda. CTRL, barra espaciadora. Claro que aquí lo hace la selección completa, por lo que hay una celda que está combinada. Normalmente tiene que haber una celda que no tenga combinación. CTRL, espacio, por ejemplo acá. O SHIFT y la barra espaciadora al tiempo me selecciona la fila completa. Es una forma también de selección, la cual podemos combinar SHIFT, espacio, y también las flechas para seleccionar más de una fila. Bien amigos, eso es todo por esta parte del video. Les dejo el archivo para que lo descarguen y puedan probar cada uno de los comandos en su computador para mirar qué función cumple uno. Algunos les van a ahorrar muchísimo trabajo. Se va a hacer muchísimo más práctico el trabajo con estos comandos.